Hola, soy Marcus Cooper y nada, quería mandar un saludo a los alumnos del Colegio Blanca de Castilla y nada, daros muchísimos ánimos que espero que bueno, dentro de lo malo que lo estéis pasando bien en casa al final hay muchas cosas que hacer, podéis aprovechar para leer, ver películas, estar en familia que es muy importante aprovechar el tiempo con lo que se pueda y nada, muchísimos ánimos porque ya estamos poco a poco saliendo de este problema a ver si se acaba cuanto antes y nada, no olvidéis siempre también hacer un poco de deporte en casa estar un poco activos que también va a ser buenísimo, también mantenerse activo mentalmente y también físicamente y nada, como digo, un fuerte saludo a todos, que espero que lo estéis pasando bien, muchísimo ánimo